Hola a todos, mi nombre es Gabriel Escudero, soy docente y artista. Coordino el taller de dibujo y pintura aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el aula de arte, los días martes a las 14 horas. Y hoy vamos a hablar de la creatividad en el arte. La creatividad es una característica, es una condición que tenemos todos y que la podemos desarrollar, es una capacidad. La podemos desarrollar acercándonos a los procesos creativos que tienen las disciplinas o las diferentes disciplinas artísticas. En este caso hablaremos de las artes visuales, de la pintura, del dibujo, de la escultura, cómo esto nos acerca a poder potenciar la creatividad en estas ramas. Bueno, cómo podemos potenciar esta capacidad que tenemos todos es creándonos problemas, problemas en estas ramas que estaba nombrando. Y bueno, cómo hacemos eso, cómo creamos estos problemas, jugar, experimentar con los materiales. En la escultura, en la arcilla, en la piedra, podemos trabajar con maderas. Vamos encontrando problemas y esos problemas les vamos encontrando soluciones diversas. Y cómo encontramos soluciones diversas a estos problemas en la composición teniendo herramientas. Cómo tenemos herramientas acercándonos a estos lenguajes. Nos acercamos a los espacios donde se desarrollan los procesos creativos. ¿Quiénes desarrollan los procesos creativos? Las personas que están en este viaje, en este camino, descubriendo los lenguajes, los diferentes lenguajes. Hablando de la pintura, la escultura, el dibujo. No solamente en estas disciplinas, sino acercándonos a otras disciplinas que nos ayuden a nosotros a encontrar herramientas para resolver este mensaje, esto que quiero decir. Y hablando del proceso creativo, en esto de la exploración y del juego, también esta construcción que nosotros hacemos de esto que queremos decir, siempre pensando en los lenguajes de las artes, de las artes visuales, dibujo, pintura, escultura, vamos construyendo también mundos, universos que vamos a compartir. En ese compartir hay un acto creativo. Es un hecho creativo porque el otro completa ese mensaje. Ese otro construye, desde sus herramientas de la creación, otro mundo posible. Y ahí es donde surge el hecho creativo total. Nosotros no solamente creamos en lo concreto, poniendo el cuerpo en la acción de hacer la obra. Si no, vamos construyendo también, en este sentido, vamos construyendo mundos pensando y reflexionando. No solo, sino que lo construimos con el otro. Eso es un aspecto de la capacidad creadora también que tenemos todos. También entendiendo a la creatividad con una herramienta y también desde lo subjetivo de cada uno. Uno es particular y está atravesado, está interpelado por un montón de cosas que nos pasan en lo cotidiano. Entonces cada uno tiene una forma de decir diferente al otro y diversa. Son todas válidas estas formas de decir. Lo que tenemos que tratar de ver es encontrar esas herramientas para poder decir. Siempre hablando de las artes visuales y vuelvo a repetir, de acercarnos a los espacios donde se construyen, donde se pueden construir estos saberes y acercarnos a comunicar esto que queremos decir desde la imagen. Otra de las cosas en las que tenemos que estar atentos es entender que lo creativo, el proceso creativo está en lo cotidiano, está en cada momento que transcurre en el día. Son pequeñas cosas que nos van diciendo a nosotros, son pequeños indicios que nos van acercando a que se encienda esa chispa. Y lo tenemos que tratar de ver, tenemos que estar atentos, tenemos que observar y también tenemos que contemplar lo que está pasando alrededor. Y con eso nosotros podemos construir ese mensaje. Pero siempre atento y siempre teniendo en cuenta que lo creativo es una capacidad que tenemos todos y que está en nosotros todo el tiempo en el día. Y volviendo a la cotidianidad, es también crear los espacios para que sucedan estos encuentros con la creatividad. Prepararte el mate, ponerte una buena música, ponerte a leer, poesía, una novela, mirar a los perros que juegan, mirar a los niños cómo juegan en la plaza. Todo son indicios y todo hace que se cree un espacio propicio para la creación. Bueno, invitarlos a todos que se acercan a los espacios donde se puede desarrollar esta capacidad. En la uni hay espacios, espacios de arte donde podemos hacerlo, donde podemos encontrarlos con el otro, donde podemos reflexionar en estas búsquedas creativas para poder decir y sobre todo encontrarse con el otro. Eso implica toda una predisposición para la construcción colectiva y más con la herramienta del arte.